En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó el martes que en las últimas 24 horas se registraron 134 muertes por COVID-19 en todo el país, por lo que la cifra de fallecimientos totales por el virus ha llegado a 326.657. En tanto, el número de contagios de COVID-19 contabilizado en las últimas 24 horas es de 34.095, con lo que el total de casos se eleva a 6.488.358. En lo que respecta a los casos activos, aquellos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días se contabilizan 213.611 casos activos, con una tasa de incidencia de 164.2 por 100.000 habitantes. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reiteró el martes que el 70% de las personas que perdieron la vida por COVID-19 durante la quinta ola no se habían vacunado, por lo que exhortó a la población mexicana a recibir la dosis contra COVID-19. Vacunarse disminuye la probabilidad de morir. Ya habíamos dicho que el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas que en su momento perdieron la vida por COVID durante una quinta ola, son personas que no se habían vacunado, dijo López-Gatell Ramírez.